Música Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo Continuamos con más El poncho riojano que evoca a los criollos y caudillos de nuestra provincia A las luchas federales y a la sangre derramada por la libertad de nuestra gente Y nuestro territorio es realizado en los telares de nuestras artesanas Conocimos en la huerta a la mujer que hizo el primer poncho riojano Creado por ley de la legislatura provincial A que tuyo, a que tuyo Cada casa una telera Cada telar una urdimbre de alegría y tristeza Una mujer medio el monte Teje y teje, teje y teje Una artista campesina Lucha y crece, lucha y crece Yo me llamo Adriana Zarate Acá se llama Paraje La Huerta Y acá estoy haciendo la guarda atada del poncho riojano Y para hacer el trabajo atado nada más es un mes Después para urdir y enlizar y tejer son tres meses más ¿Eso para hacer cuánto poncho? Un poncho Imagínense que hoy desde esta mañana hice estos dibujitos De acá comence Hice uno, dos, tres, cuatro, cinco Mire que estoy desde las nueve de la mañana sentada únicamente haciendo esto Y son cuatro meses a cinco porque hay que hacer el hilo Lo principal es el hilado Lleva un mes para hacer el hilo El hilo sería esto El urdiembre Hacer esto el hilo Esto que estoy haciendo yo ahora es el atado Es el dibujo al poncho Y ya conversamos con las otras mujeres Por un poncho de esto Está entre siete mil o cinco mil Sí Menos de eso no se puede Muchísimo tiempo Uno se lastima lo que es las partes de las manos Tanto hacer acá, trabajar esto es muy mucho trabajo Esto es artesanal, es todo artesanal El hilo, lana de oveja El trabajo hecho a mano Todo como usted puede apreciar Yo le hice el poncho, el poncho que es el poncho madre El primer poncho que diseñé para el señor gobernador, para Bede Yo lo hice al poncho y de ahí aprobaron en la Cámara de Diputados Y sacaron el poncho Siohan Y bueno, desde las nueve hasta ahora ya van como siete, ocho horas más o menos Y ya voy a estar media hora más y de ahí ya me voy a hacer otro trabajo de la casa Son cinco metros lo que tengo que hacer el atado Después encima de esto va otra atadura más Que es de papel film Para que no pase la tinta Después se la tiñe marrón A la guarda atada Después hay que teñirlo de los costados que es rojo Y de ahí se teje, va a quedar rojo con marrón y otros colorcitos que los van a poner al costado Que es teñido con tusca El amarillo, el negro Lo que se teñe la guarda atada es natural Pero lo del costado de rojo es con tinta El poncho tiene que ser natural Pero es el diseño que han sacado de que sea rojo Por la historia del federalismo Que es por el rojo, que es por la sangre de los caudillos Que han caído cuando han luchado en ese entonces Y el marrón es por el color de la tierra El negro por el luto de los caídos Y el blanco por el agua Taquetullo, taquetullo, cada casa una telera Cada telar una urdimbre de alegría y tristeza Una mujer medio el monte Teje y teje, teje y teje Una artista campesina Lucha y crece, lucha y crece Después de muchos caminos Andando la tierra con mi soledad Vengo y le encuentro a mi madre Vestirse de fiesta al verme llegar Vengo y le encuentro a mi madre Vestirse de fiesta al verme llegar Siempre la misma caricia Prendida a las manos en el delantal Como apretando la vida Que ya con los años se quiere escapar Querencia y dulce querés Abrénselos bien con toda mi voz Aquí no han ido a la ausencia Hachala y mi mamá es puro su amor Aquí no han ido a la ausencia Hachala y mi mamá es puro su amor Hay un rayito de luna Que en tu cabellera se vino a dormir De nuevo me hallo en el pago Ya sale mi mamá Me viene a esperar De nuevo me hallo en el pago Ya sale mi mamá Me viene a esperar Cantos y versos le traigo En forma de samba Quisiera nombrar De nuevo me hallo en el pago Bendita tus manos Que lindo es vivir De nuevo me hallo en el pago Bendita tus manos Que lindo es vivir Querencia y dulce querés Abrénselos bien con toda mi voz Aquí no han ido a la ausencia Hachala y mi mamá es puro su amor Aquí no han ido a la ausencia Hachala y mi mamá es puro su amor Seguimos mostrando las historias y vivencias De la gente de mi pueblo Ya regresamos con más